Es una troma, ella es una troma como lo es de Nid y vos, que sabe perfectamente qué cosa dice y hace porque tiene toda la experiencia del mundo. Pero hay que anotar, hay que anotar porque uno sigue aprendiendo, sigue aprendiendo y en el escenario más todavía. Es una troma en sus títulos. ¿Y qué me dicen de Susan Ochoa? ¿Qué tal temor? Aquí se...